Las quebracheras en tu ciudad Que no te asuste Su nombre científico es Tropidacris Coyaris No tengas miedo No muere ni pica No transmite enfermedades No son peligrosas para los humanos, animales ni cultivos No vuelan formando mangas como la langosta migradora El adulto de la tucura quebrachera puede vivir hasta 6 meses Los primeros adultos se ven en años pares Por tal motivo no las veremos hasta noviembre de 2020 La próxima vez que encuentres una Observala y admírala ¡Cuidado a los seres vivos por el mar! Consejo de los alumnos del cuarto grado De la Escuela Francisco Narciso La Prida El Trébol Invitamos a toda la población A la charla informativa sobre la tucura quebrachera A cargo del entomólogo del INTA Señor Jorge Frana Miércoles 24 de julio 19 horas en el Centro Cultural Cervantes Auspicia Municipalidad del Trébol